Los organizadores del Maratón Reto Paredes de Ciclismo de Montaña continúan trabajando en los protocolos de salud para poder llevar a cabo dicho evento en el municipio de Río Verde el próximo 29 de agosto. Este evento está diseñado para albergar a los mejores pedalistas del país, contando con la participación de los pedalistas potosinos. Contará con tres distancias a cubrir 100, 50 y 25 kilómetros. En los 100 kilómetros contará con la categoría Elite Baronil y Femenil, Master Baronil y Femenil. En los 50 kilómetros, parejas mixtas, varonil, juvenil, varonil-juvenil, avanzados, 30, 40, 50 y 60, femenil-juvenil y femenil 20, 30, 40, 50 y 60 años. En 25 kilómetros son parejas mixtas, novatos menor, novatos mayor, juvenil-varonil, femenil-novatas, femenil menor y la denominada chicharrón-varonil, para ciclistas mayores de 100 kilos.